Se le puso una garantía económica por un monto de 300 mil pesos a través de una compañía aseguradora y hasta que se investigue el caso. ¿Salió el papel de Inacid donde supuestamente la niña no fue tocada? No, la niña no fue tocada. No tiene raguño ni antiguo ni reciente. Por lo que creemos que el ciudadano debe presentarse a cualquier medida que no sea la más gravosa como la prisión preventiva. ¿Qué usted cree que está pasando en este caso realmente? En este caso vamos a tratar que el Ministerio Público siga la investigación. Ya nosotros solicitamos y le conseguimos una garantía económica para el licenciado Rafael Gómez. ¿Qué nombre es el señor? Francisco González. Muchas gracias. Este señor lo que le quieren hacer es un daño porque mire, el papel de la médica legista dice que la niña no ha sido ni tocada recientemente ni anteriormente. ¿Tú entiendes? Entonces es un daño lo que le quieren hacer. Es decir, un señor es de 70 años que hasta para sentarse le da problemas y para pararlo hay que pararlo a los dos entes. ¿Cómo tú crees que puede violar una tiguerita de 7 años con la viveza que tiene la muchachita? Entonces es el señor lo que le quieren hacer es un daño porque hay pretachelitos. ¿Entiendes? ¿Qué dice el papel médico? El papel médico dice que la niña no ha sido tocada ni recientemente ni anteriormente. El papel de la médica legista. ¿Dónde sucedió este caso? Eso sucedió en Guaraguá, en varios germanos. ¿A qué se debe la acusación? Que hay que la violó. La niña. Pero entonces el papel de la fiscal dice que... ¿De Inasí? De Inasí. Dice que la niña no ha sido tocada. ¿Entiendes? Y eso es lo que habla. ¿Y llamados ustedes a la autoridad? Que tomen cuenta en el asunto y que hagan justicia porque ese señor en la forma que está, lo que se le vea morir a él. Que es un daño lo que le quieren hacer y para no pagarle los chelitos que le deben. ¿Entiendes? Ahí vive solo en su casa. ¿Cuánto le deben? Y tiene un coimadito. ¿Cuánto le deben ellos a chelitos? Ellos le deben unos chelitos. ¿Entiendes? ¿A vosotros ellos mismos no le deben? Y por ahí. Sí, ellos. Dice que él no le quiso prestarle unos cuartos y por ahí viene la vaina. Supuestamente que la niña estaba desnuda abajo de las cámaras. No, tú sabes que en los campos los muchachos no crean como la gallina. ¿Entiendes? En los campos crean a los muchachos como la gallina. Ustedes, que aquí la justicia trabaja sin investigar, tienen que investigar primero. Pero si van allá, ustedes ven las condiciones de cómo andan los muchachos. ¿Entiendes? Entonces aquí agarran sin saber cuándo es un violador. Y vámonos a los hechos porque si hubiera estado violado o le hubiera hecho algo. Aquí hubiera salido que hubiera estado tocada a la muchacha. ¿Cuál es el nombre de ese hombre? Francisco González. ¿Qué nombre es su nombre? Yoidani. Sobrino de él. ¿En este momento lo van a subir a audiencia? Lo van a subir a audiencia. ¿En este momento? Que lo suelten porque imagínate, es una persona seria, presente, porque si hubiese una chaylatán, ni el síndico da un papel, ni el alcalde de allá da un papel, ni recojamos la foto de copia de cédula de la gente que lo apoyan ahí. Y es tan culpable que los familiares de la niña ni vinieron el día de hoy. O sea, no solamente está más que los familiares de la acusada. Esos niños en esos campos mayormente andan de nudo, en panty, y ese señor está impuesto a acostarse, no relatar, y cierra la puerta de adelante y la de atrás la deja abierta. Es como dijo él, es un señor que para sentarse y parar se coge una lucha, que ustedes no saben, es un señor mayor de edad. Entonces, lo que queremos es que se haga justicia, porque lo que le están haciendo daño, y si lo meten a la casa, es prácticamente lo que se le da. Porque está vulnerado. Entonces, todo el cronometelito que le deben a él. Según nos han comentado, le deben un dinerito, y le quisieron coger un dinerito prestado, los mismos familiares de la niña, y él les dijo que no, y probablemente por ahí venga la maldad que le quieran hacer. ¿El nombre es tuyo? Jimmy Oscar. ¡Gracias!